¿Acaso todas somos diferentes? Poseemos vida, tenemos la bendición de cargar con algo tan hermoso y especial como la existencia misma. Somos trabajadoras, esforzadas y siempre salimos adelante. Luchamos por nuestros sueños. La dedicación, el empeño y la perseverancia son nuestros aliados. Un regalo de la creación somos, sensibles pero fuertes, con una vida emocionante por delante. Conceder y compartir amor, una virtud como ninguna otra. Porque ser mujer es algo hermoso, único, valioso y algo inefable. ¿Acaso todas somos diferentes? ¡Gracias!